El 2021 de septiembre se va a realizar en Italia un referéndum de modificación constitucional. Esto es la reducción del número de parlamentarios. Estamos hablando de 230 diputados y 115 senadores. De acuerdo a la ley italiana, los italianos residentes en el extranjero pueden votar. Y teniendo en cuenta que en nuestro país residimos, y me hago cargo porque también soy italiana, ya me llegó todo para votar, 130.000 italianos, vamos a conocer todos los detalles con el embajador de Italia en nuestro país, Giovanni Batista. Buenos días, gracias por venir. Buenos días. Entonces, vote. El mensaje es ese que yo hago para los 92.000 casi italianos que tienen el derecho de votar en Uruguay. Los que sobran son menores que no votan. No queremos excluir ninguno. Es una población muy importante, por eso mi mensaje muy fuerte es de seguir este deber moral. No es un deber legal, pero es muy importante votar para dar más fuerza a la Constitución. Si hay más votos, naturalmente quiere decir que la Constitución está más aprobada por la gente. Hablemos de este referéndum, decíamos recién entonces, de la reducción del número de parlamentarios, que es cerca de un tercio. Los que están a favor dicen, bueno, esto implica un ahorro de muchísima plata. Los que están en contra dicen, bueno, se pierde representatividad. ¿Cuál es el escenario hoy en Italia? Porque es un régimen parlamentario. Expliquemos un poco a toda la gente. Bueno, ahí es un poco delicado para mí, en mi rol, empezar a explicar cuáles son las ventajas de una y de la otra posición. Es muy claro que surgió en Italia una pulsión para reconsiderar lo que es la medida del Parlamento. Eso es un asunto que se puede debatir desde muchos puntos de vista. Entonces, lo que yo puedo aconsejar es a todos los votantes del referéndum de enterarse el más posible en los medios de información que ahora son globales, naturalmente, para aprofundizar cuáles son los méritos de un sí o de un no. Bien, hay actualmente 630 miembros en diputados y el Senado tiene 315. Exacto. Esos son los números. Entonces, grosso modo, eso quiere decir reducir de un tercero la fuerza parlamentaria de los representantes del pueblo italiano en el Parlamento. Para una población de cuántos millones? Los italianos son más o menos 55, 56 millones, porque hay que contar que la población total de Italia cuenta también muchos extranjeros, que llegan casi a los 4 millones. Entonces, los votantes en todo son más o menos 50, poco menos de 50 millones. Entre la reducción que se prevé, también incluyen la reducción de los representantes de los italianos en el exterior, que pasarían de 18 a 12 y que podría llegar a ser un dato relevante para quienes están votando justamente desde la diapositiva. Eso es un punto, porque la reducción es proporcional en todos los ámbitos electorales. Eso quiere decir que también la reducción de un tercero afectará a los representantes de los elegidos al extranjero, que son representantes que están escogidos entre los italianos que viven al extranjero. ¿Es electrónico el voto? Desafortunadamente, papel, 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 sobres que tienen que haber ya todos recibido. Y que les pregunto, por favor, de llevar a Habitab lo más pronto posible, supiendo que martes 15 a las 16 cerramos la recolecta, como se dice, de los sobres. Esto en la embajada. Entonces en Habitab tendría que llegar antes de sábado. Porque es un tema que se discute mucho en Uruguay, sería bueno que usted explicara que los italianos que viven fuera de Italia, respecto al voto, ¿qué derecho tienen? ¿Votan para todas las autoridades? ¿Votan solo para esos legisladores que pueden elegir como representantes? Le agradezco mucho por esta pregunta. El derecho de voto para los italianos que viven al extranjero es para las elecciones nacionales y de tamaño constitucional. Quiere decir para los representantes que van al Senado y a la Cámara de los Diputados en Roma y, por ejemplo, por este referéndum que es constitucional. Hay otras elecciones que son semejantes a las departamentales que ahora se desarrollarán aquí, por las cuales los italianos al extranjero no votan. Ahí se establece una relación entre la población que reside en un lugar y los elegidos que están en el lugar mismo. ¿Es que tienen derecho en unas elecciones o en las otras no? No está previsto. Bien. En la reducción de la que se puede votar se habla de 100 millones de euros por año. Hay unas cuentas que han sido hechas. Es una cantidad semejante a eso, sí. Bien. Y sobre los uruguayos que quizás están del otro lado, ¿cómo se puede votar? Bueno, nos tiene que llegar a todos ese sobre justamente con la hoja de votación y eso es lo que llevamos al hábitat. Que es lo que llevan a hábitat o si quieren también a la embajada. Es importante decir que si por cualquier razón no han recibido el sobre, esos italianos pueden venir a la embajada y le damos un duplicado. Es importante saber que no solamente los italianos que residen en Uruguay pueden votar, pero también los italianos que se encuentran provisoriamente y que antes se han registrado para votar siendo en Uruguay en estas fechas. ¿Cómo vienen, para un cambio de tema, cómo vienen monitoreando desde Italia toda la situación de la pandemia, sobre todo en el sector turístico y esa reapertura, digamos, de fronteras? Uruguay es uno de los países, por ejemplo, que puede viajar. Bueno, eso es un reconocimiento para los esfuerzos y el resultado logrado para Uruguay. Aunque el espacio Schengen haya abierto las fronteras, las reglas italianas son todavía muy cuidadosas. Eso quiere decir que los extranjeros que llegan también de Uruguay y los italianos que llegan también de Uruguay a Italia tienen que cumplir una cuarentena de todas formas de 14 días. Yo lamento que tal vez hemos sido más severos, duros, pero ahora estamos monitoreando datos en Italia que afortunadamente son más bajos que en otros países europeos. Después de haber pasado muy mal, ¿no? Claro. La pasamos muy, muy mal. Fuimos tal vez siendo los primeros. ¿Qué fue lo que pasó también al cambio económico? Acá, bueno, se ha hablado mucho de cómo se viene ese bando y la buena situación del sistema sanitario. ¿Qué pasaba en Italia con el sistema sanitario? Bueno, ahí hay que considerar una cosa, que el sistema sanitario italiano está regionalizado. O sea, quiero decir que no es manejado a nivel central de Roma. Cada una de las 20 regiones tiene sus sistemas. Eso quiere decir que tal vez algunas regiones están con instalaciones más centralizadas. Algunas, por ejemplo, tienen un sistema más desplazado en todo el territorio. Esa ha sido, por ejemplo, una de las diferencias. Un ejemplo ahí se puede ver entre la región de Venecia y la región de Milán, que están muy cercanas, pero Venecia, que tiene un acentramiento menor de las estructuras, manejó mucho mejor de Milán, que tiene muchas grandes estructuras, que tal vez han sido la ocasión de microfocos, que después han generado el gran desastre que todos hemos visto en los meses de marzo, sobre todo, y abril. ¿Y cómo lo llevó acá la pandemia? ¿Yo personalmente? Ah, bueno, muy agradablemente tengo que decir por qué. Personalmente me afectó mucho lo que me iba, se pasaba en Italia, y he sido muy cuidadoso. Pero después disfruté de una ciudad que se quedaba abierta, y sobre todo el sábado y domingo, en este otoño, me di unos paseos en la ciudad, en muchos barrios, que han sido encantadores. Me los voy a recordar toda la vida. ¿Y qué lección sacó Italia de esos meses que estuvo tan mal, que pasó tan mal en algunas regiones? ¿Qué aprendieron? Bueno, aprendimos cuánto es importante un sistema sanitario público, un sistema sanitario que desarrolle también cuidados en casa, y la importancia de una solidariedad entre todos los ciudadanos. Creo que es un mensaje que es mundial, es global, no es solamente por Italia. Yo lo que aprecié mucho aquí es que Uruguay, al rato, aprendió cuáles son los riesgos y los peligros, y estaba ya lista con un robusto sistema sanitario de salud, y también con medios delocalizados. Como yo he visto en algunas imágenes mismo de la televisión, estas pequeñas pandas, Fiat, que llevaban un doctor y un enfermero en cada casa, y cuidaban a los afectados. Si, el médico a domicilio, y no tener que ir todos al hospital. Maravilloso eso, maravilloso. ¿Eso no lo tiene Italia? Lo tenía en algunas regiones. No en todas. Lo tenía en todas, o lo tenía más en algunas que en otras. Giovanni Batista, muchísimas gracias por venir. Un gusto. A ustedes para la televisión. Nico, no, Fabio.